El secretario de gobierno municipal al conocer la problemática en el sector comercio, de inmediato se trasladó hasta el sitio para ponerse al frente de la situación que se estaba presentando. Al final llegaron a un acuerdo con la Policía Nacional que podían abrir sus negocios. No, pues estamos hablando con los comerciantes, estamos hablando con el teniente que está al mando del operativo para que lleguen a un consenso con los señores comerciantes ya que hay una orden que está dando el señor secretario de salud donde indica que pueden abrir. Entonces, observando los protocolos de bioseguridad, entonces estamos llegando a un consenso para que la gente pueda trabajar con directrices del señor alcalde para que se reactive la economía. El secretario de gobierno municipal aseguró que los comerciantes cumplen con los protocolos de bioseguridad y pueden abrir sus establecimientos comerciales. Desde que estén dentro de las excepciones, ellos pueden normalmente trabajar, siempre y cuando preguardando la medida de bioseguridad. Hacia el mediodía se solucionó el impase que se había presentado entre comerciantes y las autoridades del municipio capital. Sí, claro, prácticamente ya no pasa mayores. También manifestó que los otros establecimientos se abrirán siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. Los comerciantes de este sector presentaron las autorizaciones que le entregó la Secretaría de Salud Municipal para poder abrir sus negocios.